Bueno chicos, grabo este video aquí porque igual al entrar donde vamos nos echan la bronca y no podremos grabarlo Pero una cosa que quiero hacer, por eso pasara y no pasa nada A ver, ahora mismo estoy grabando con el móvil Tengo un problema y es que no siempre puedo llevar dos cámaras para grabar videos para YouTube Y puedo hacer cosas mucho más chulas si grabo con el móvil Y hoy he decidido comprarme el último, pero último estabilizador, o sea gimbal para móvil de Zhiyun Lo he reservado y me dijeron que está, así que me lo voy a comprar y quiero que lo probemos juntos Porque esto de verdad me va a abrir mucho las posibilidades de hacer en plan videos de behind the scenes de lo que estoy haciendo Y esto no me obliga a llevar dos cámaras con otros objetivos para poder grabar todo esto, ¿vale? Así que mi amigo invisible, es que lo iba a grabar en modo selfie, pero lo digo, demasiada pérdida que liar Bueno, si nos echan la bronca pues dejas de grabar, pero bueno, si no nos dicen nada lo grabamos, ¿vale? Porque creo que va a ser divertido, venga va, vamos Y lo guay es que me llamaron para decirme que hay una versión nueva O sea, como el más freaky, yo lo quiero, porque sabía lo que iba a ser y ahora lo tienen aquí Me lo guardan, me lo guardan para mí Vamos, si nos echan la bronca cortamos, pero si no Bueno, este es el paraíso de las cámaras, sí, ya lo conocéis Decimos que tienda es, bueno, no, es de protocolo Tendremos que esperar Vamos a tener que esperar un poquito Bueno, de momento no nos dicen nada, así que podemos grabar Yo no voy a preguntar, eh, o sea, si me echan la bronca, me echan la bronca, pero si no, no, no voy a preguntar ¿Podemos pasar por aquí? Sí, claro Bueno, hemos preguntado si podemos grabar, pero como nadie nos ha dicho nada, digo, voy a hacerme el loco Ok, no nos importa Nada Vale, eh, tengo algo reservado, el estabilizador de Sion para móviles, el nuevo Muy bien Aquí lo tienes No, no, no lo voy a mirar, o sea, me lo compro, o sea, lo he pedido para comprarlo Y no lo tenemos, porque se lo hubiéramos tenido que enviar al Perú Te lo pago con taqueta, ¿vale? Perfecto Pues, eso, ya veis, igual la gente piensa que es muy no profesional, pero ¿qué vaso que voy a montar yo con el móvil? Sí, pues mira, 129 euros Perfecto, ahí tienes Gracias Genial, muchísimas gracias Y una bolsita Si tienes, me harías un gran favor Espera, que le daré una factura A disfrutarlo Muchísimas gracias, tío De nada Venga, que va bien Bueno Yo creo que este video no lo voy a colgar hasta que no tenga, o sea, aquí no va a acabar el video Porque después de este momento, quiero poner las primeras cosas, las primeras pruebas que voy a hacer con esto Porque tengo muchas ganas Es el primer gimbal que me compro para móvil, los he probado Pero, bueno, aquí ya no me vais a ver bien Vamos a la siguiente parte Venga Me estoy calentando con el secador porque se estropea la calificación aquí en esta habitación y hace un frío que te mueras Bien chicos, pues hasta aquí hemos llegado Vamos a abrir esta caja porque tengo muchas ganas No pesa demasiado Pero esto es algo bueno en este caso Así que vamos a hacer un unboxing guay y a ver lo que hay dentro Esa es la caja Nada más abrirla, lo que nos encontramos es otra caja que nos sirve para transportarlo Incluso meterlo en una mochila o en una maleta Abrir esta caja, ya vemos el gimbal en sí Tiene un diseño brutal Es un poco ancho para poder agarrarlo bien Pero al mismo tiempo no pesa nada Tiene también un pequeño trípore que nos sirve para montarlo encima Y poder calibrarlo o ajustar el móvil Lo que haga falta para no ponerlo tumbado especialmente cuando esté ya encendido Lo montamos y ya lo podéis ver de cerca Es muy, muy chulo Luego es tan simple como montar el móvil En el siguiente video os mostraré como calibrarlo, como ajustarlo Pero ni siquiera hace falta instalar la aplicación Si queremos simplemente probarlo y ver como funciona Pero en el siguiente video como he dicho Os voy a mostrar como instalar la aplicación Calibrarlo, actualizarlo Y prepararlo para empezar a usarlo de verdad De una forma profesional Bien chicos, en este video solamente quería hacer el unboxing Porque voy a necesitar unos cuantos días Para poner a prueba realmente el gimbal Y ver como funciona También aprender como se usan todas las funciones que lleva Así que dentro de muy poquito Podéis esperar una review completa digamos Con todo lo que se puede hacer, como se hace Y las mejores formas de utilizarlo Así que nos vemos dentro de muy poquito Pero si no habéis visto los otros videos En los que muestro gimbals Tanto para móviles como para cámaras De la misma marca que son épicos Simplemente los había probado No eran míos Pero si queréis verlos Os dejo por aquí Por aquí más o menos Dos videos que os O sea, un video que os puede interesar Porque dentro he emitido varios estabilizadores De acuerdo Nos vemos dentro de muy poquito chicos Y hasta la próxima Chao ¿A qué mola?